Venimos de un largo recorrido de San Gil y vamos para Villavicencio. Hemos pernoctado acá en Bogotá, ya estamos listos para irnos para la calle. La Navidad es época para visitar la familia, para estar reunidos y eso vamos a hacer. Estamos en Bogotá y vamos a salir a comprar una camiseta. Voy a ir con mi esposo y mi hijo que están ya listitos. Está haciendo un poco de frío, entonces lógicamente me colocaré una buena chaqueta. Esta chaqueta es ideal para el clima de Bogotá. Me gusta porque tiene bolsillos grandes, puedo meter las manos y abrigarlas. Completaré mi outfit con este bolso lindo, pequeño, que me hace un juego. Y ahora para la tienda de Adidas a ver qué encontramos. Estamos acá en la tienda de Adidas, buscando la camiseta. Le cuento que no hay descuentos, está todo a precio full. Bueno, ¿qué miraremos? Acá está Pechiche, mi esposo, mi hijo. ¿Ya ubicaron la camiseta? Esta chaqueta está bonita, miremosle el precio, tiene un descuento del 10% y queda en 539.991. A mí me parece costosa. Acá en el centro comercial andino, y vamos a ir a almorzar allí a Andrés Carne de Res. Entonces vamos para allá, estamos en Navidad. Y ustedes están conmigo en mi blog más, Navidad, modo Navidad. Aquí está el árbol del andino, el árbol de Navidad. Andino, y allá están ellos esperándonos. ¡Feliz Navidad! ¡Tú, turu, tú, turu, tú, turu, tú! Estamos en el restaurante Andrés Carne de Res. Y aquí es bien típico. Quiero mostrarles a ustedes este restaurante que es bien... Es un ícono. Bueno, acá en Bogotá, porque es como una plaza gourmet, así toda, estilo, como la plaza que encontramos en Madrid. ¿Recuerdan la plaza San Miguel? Más o menos ese es el estilo. Nuestro almuerzo, ensalada y pollito asado. Delicioso. Nosotros pedimos también ensalada, churrasco. Aquí estoy yo, mi esposo. Ah, miren las chinchullitas que pidió mi hija. Las estoy probando. Son ricas, pero no son lo máximo para mí. Yo, mi esposo, mi hija, mi hijo. Llegó el churrasquito con ensaladita, nosotros pollito. Bueno, la comida está deliciosa. Y yo aquí haciéndoles una fotito para ustedes. De salida en este restaurante Andrés Carne de Res. Vamos a salir y aprovecho para mostrarles que es un sitio bastante atípico. La comida es muy rica, es deliciosa, variada, pero más que todo comida colombiana. Encuentran cerdo, gallina, zancocho, pescados, arepas, chorizos, bebidas, cerveza, casedos, ajugos. De todo se encuentra en este restaurante. Gran variedad, miren, encontramos también varias cocinas. Ahí están pues distribuyendo los pedidos. Y nosotros vamos de salida. Vean, esta es la vaca característica de Andrés Carne de Res. Hay varias vacas en este restaurante. Este está adentro, pero hay varias que están a la entrada. Bueno, por acá, estos platos que llevan a la mesa, churrasquitos. Las personas atienden muy bien. Es muy agradable el sitio. Los precios tienen fama de ser precios costosos. Pero realmente vale la pena porque la comida es fresca y muy rica. A mí me gusta. Bueno, esta es la zona acá para tomar vino. Mire, ahí están las sillitas. Ahí se puede venir a tomar vinos. Acá, este otro lado, hay crepería, waffles y crepes. O sea, hay variedad de todo lo que usted sí quiera antojar en este restaurante. Qué más tortas, tortas, tortas. Allá va mi esposo y mi hijo. Y que me esperen. Y la vaquita símbolo. Ahí que se ve. Bueno, ahí ya salimos del restaurante. Estoy yo saliendo del restaurante y vamos a ir ahorita a la parte de arriba del andino. Quiero ir a hacer unas compras. Voy a comprar ropa interior. Mira, aprovecho aquí para tomarme las selfies en estos muros que se ven tan bonitos. En la foto no se ven tan bonitos, pero sí realmente son bonitos. Bueno, ahora vamos para Calvin Clay. Una tienda de ropa. Quiero comprar cucos. Cucos de Navidad para mí. O panties, lo que llaman panties. Cucos. Esa marca me gusta. Se me ajusta bien el cuerpo. A mí, anatomía. Con pechichito. Con pechichito. Yo toca con ese estilo porque él está volviendo una piernecita, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Bueno, vamos caminando. Y ya llegamos aquí a Calvin Clay. Entraré porque me voy a comprar mi regalo. Vamos a ver. Ay, sí, ahí mire, ahí una especie de promociones. Me dicen que esos son a 153. Quiere decir que cada uno es a 50 mil pesos. Dos para mí y le voy a regalar uno a mi hija María Fernanda. Bueno, acá ya estoy yo pagando. Pagarlos para llevarlos. Bueno. Con pechiche. Que me acompaña de todos los lados. Ahí ya están nuestros regalitos empacaditos. Y nos fuimos. ¿Qué otra actividad? Ay, estoy pensando que me voy a mandar arreglar las uñas. Porque me hace falta. Entonces nos vamos a mandar arreglar las uñas porque ellos me acompañan en todos los lados. Entonces voy a mirar a ver en qué parte nos indican que arreglan uñas. Y vamos. Vamos que vamos. Bueno, miremos la decoración de Navidad. Estos pasillos están decorados con hilos dorados. Y como unas lagrimitas que le dan una sensación bonita. Ahora por las gradas eléctricas para internarnos allí. En el lugar que buscamos. Aquí ya viene. Ah, es que nos están tomando las pruebas. Mire. Ah, y el árbol de Navidad. Yo no me puedo ir sin tomarme una foto. La típica foto navideña. Esta está estupenda, mire. Tiene como un laberinto de luces. A mí me encanta la foto. Me gusta hacer el oso. No me da pena. Y ahí está mi esposito lindo. Que toca papá churrarlo. Porque le está doliendo una pierna. Pero chichito vamos para que me acompañen a irme a mandar arreglar las uñas. Porque ya es Navidad y tenemos que estar bellísimos. Bueno, yo seguiré tomándome fotos en un lado y en otro acá. Junto a los árboles. Me encantan estas fotos. Me parecen divinas. Lindas. Me las tomó mi hijo. Muy amado. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Con mi pechiche. Con mi pechiche. Bueno, ahora sí vamos a las uñas. Y para ingresar, pues está aquí el árbol del andino. Que están como en muchos atributos de Chanel. Y vamos a darle la vuelta al arbolito. A ver qué más tiene acá. Decoración navideña. Entonces, a la entrada del andino está esta decoración. Es gigante. Bien grandotota. Y me voy a buscar una cartera de coache. Entremos acá en el almacén. Mire, esta me gusta. Esta narajita también como que no hay más colores. Esta también está pre... Bueno, de coache. Mire, esta por ejemplo va de 600 mil pesos. Claro, son carteras muy finas, costosas. Y como voy en búsqueda de arreglo de las uñas, pues necesariamente tengo que pasar por el osito. Por el oso. Mire las fotos que me tomé tan bonitas. Ay, no, esta es una maravilla de fotos. Y buscando mi perfume preferido de Dior, que es Rosas y Rosas, que me encanta. Uy, no. Es que yo pienso que un hombre que se acerque y pueda disfrutar de ese olor en una mujer queda trastornado. A mí me encanta. Bueno, y ahora este, este, yo lo tengo en grande y ahora está llegando en pequeño. Este es en rolón. Y en rolón me parece maravilloso. Por fin llegamos a que me arreglen las uñas. Mire que uñas tan feas. Me voy a hacer manos y pies. Y mientras eso sucede, me voy a dar unas vueltas. Mientras es mi turno, me voy a dar unas vueltas para ver la decoración. Para tomarme unas fotos. Para disfrutar, porque estamos en Vlogmas. Modo Navidad. Yo les muestro a ustedes de todo para que chismíen. La decoración está bonita. Me voy a venir aquí donde está el papá Noel. Me quiero subir ahí. Hay muchos niños. Yo no sé si me puedo subir, pero me encantaría. Disfrutemos la decoración tan bonita del Centro Comercial Andino en Bogotá. Ahí vengo yo. Ahí me voy a subir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rumbaría, súbase. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Me subo o no me subo? ¿Me subo o no me subo? ¿Me subo o no me subo? ¿Qué dicen ustedes? Ay, ya es mi turno de uñas y pies. Me voy corriendo, corriendo. Bueno, terminemos de ver la decoración así en términos generales. Voy a hacer manos y pies. Me voy a poner re lindas. Lloviendo en Bogotá. Bueno, ya me mandé a arreglar las uñitas. No sé si se ven. Ya están presentables. Con el color de los pies. Mi querido esposo y mi querido hijo me acompañaron, me esperaron. Qué lindos, gracias, mis amores. Vamos por un deprimido aquí, en Bogotá. Lloviendo porque aquí parece cielo roto. Dele, dele. Ven. Ven. Así como desmayado. Hola, mi querido hermanito de mi bella alma. Fabito, feliz cumpleaños. Que mi Dios te conceda mucha salud, mucha sabiduría, tolerancia, amor, felicidad. Que te conserve por muchísimos años para que nos disfrute y te podamos disfrutar. Te queremos un montón. Que disfrutes la cabalidad del cumpleaños y no se le olvide guardarme torta deliciosa. Ya está, pero esa niña sí está bonita. Y yo que estoy bellísima, bellísima. Entonces, la queremos mucho, mucho. Feliz cumpleaños y no se le olvide guardarme torta negra. Por fin, casita. De noche. Tampocada. Vamos a matar. Tampocada, hamburguesa sin pan. Tampocada, chujas. Porque estoy comiendo muy ligerito. Esta hamburguesa se ve deliciosa. No te voy a merecer nada, nada de pan ni muchos aderezos. Y así termina. Conmigo comemos. Conmigo comemos.